Bueno, en lo particular, como presidente de la Comisión de Educación y Cultura, estoy muy contento de poder entregar por primera vez la historia de financiamiento directo al municipio de Pelarco, porque acá estamos hablando de una actividad cultural y tradicional que no es tan solo circuncrita a la comuna, sino que también es parte de la tradición cultural de toda la región del Maule. Y así lo han dicho las 30.000 personas que han participado en actividades anteriores. Este desafío lo asumimos de manera conjunta entre la gestión del alcalde, pero también entre lo que nosotros pudimos aportar como comisión y plenario del Consejo Regional del Maule. También el aporte del Intendente de creer en esta iniciativa, cuando la conversamos con él, gracias al empuje y el trabajo que ha tenido el alcalde, finalmente conllevan a que el día de mañana podamos construir en conjunto una región que tenga empapado como criterio el rescate a nuestras tradiciones, el rescate al patrimonio cultural de las zonas rurales que finalmente a lo largo de los años se van perdiendo, por lo cual este trabajo propende a que a lo largo de los años las futuras generaciones también se comprometan con lo que son las raíces de nuestra cultura chilena.